¡Vivo, viva! ¡Vivo, viva! ¡Vivo, viva! ¡Vivo, viva! ¡Vivo, viva! ¡Vivo, viva! De costa a costa, de frontera a frontera, conquistando el mercado en toda la Unión Americana y la República Mexicana. Con ustedes, desde la ciudad de Corpus Christi, Salinas y los Dinos. Como en la flor, tanto amor, me diste a tú, este marichito. ¡Viva! 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 Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Siento algo que me mueve Un ritmo que me dice bailar Todos, todos parejan Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve el vivir Todos las manos den alto Y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sin lado Todos vamos a bailar Ay, cómo me duele 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 Algo que me mueve Un ritmo que me dice bailar Todos, todos parejan Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve el vivir Todos las manos den alto Y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sin lado Todos vamos a bailar Aero, baila esta cumbia Aero, baila esta cumbia Aero de Growth Aero de Growth ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Corpus Christi!